Día 2 hasta hacerme rico vendiendo mis cuadros Ayer hicimos este y sorprendentemente nadie lo compró Así que hoy vamos a pintar sobre el lienzo plano Empiezo dividiéndolo en dos ayudándome con la cinta de carrocero Y la parte de arriba la pinto entera de amarillo Siempre pintando con la misma dirección que la cinta Para la parte de abajo escogí este verde clarito que me encanta Y como siempre mi parte favorita es quitar la cinta O sea mirad que satisfactorio es ver la línea Para la parte del centro he cogido un mini skate Y mojándole las ruedas de pintura azul quería hacer un efecto de derrape de velocidad Me costó estar un rato ahí dándole pero al final lo conseguí Y ahora con una brocha limpia antes de que todo se secara Lo fui pasando perpendicularmente por todo el lienzo para darle una sensación de sucio No se vosotros pero yo el cuadro todavía lo veía un poco pobre Así que decidí hacerle un dripping Y poca broma porque estoy empezando a controlar donde cae la pintura Y así es como queda ya terminado Le ponemos la firmita como siempre Y quiero que me dejéis en los comentarios que nombre le pondríais al cuadro Y por cuanto precio lo venderíais Y ahora casa a descansar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!